El secreto de sus ojos es una película del 2009 Una gran película, tienen que verla Hay una escena que les quiero mostrar Bueno, la película trata de dos policías que están buscando a un violador Un asesino violador Y la única pista que tienen son unas cartas que le mandó a la madre Unas cartas peculiares Así que el ayudante de Darín, que es Franchella Que está alucinantemente bien Bueno, Franchella es otro ejemplo de lo que es pasión por hacer algo Igual Darín, el mismo director de fotografía Que las imágenes son muy buenas La película es muy redonda Además que es basada en una novela De Eduardo Satchieri Ahí está la información en Wikipedia Bueno, entonces Esta escena habla de la pasión Están sentados en un bar Y Franchella le explica lo que es la pasión a Darín Y de ahí no le entiende Porque Darín está muy preocupado por el tema Así que quiero que vean la escena Para que vean la explicación de lo que es la pasión Ellos están ahí hablando Y Darín no le entiende nada De Franchella Darín Es lo que les hablaba, por ejemplo, de la fotografía Miren cómo hace la profundidad de campo Plano contra plano Que debería terminar acá Pero ponemos otra persona acá Una ventana acá Y le damos una proporción muy buena al plano Bueno, a ver, veamos ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien Acá le traje el amigo que le había hablado Expósito El escribano Andretta Escribano en serio Mi asesor técnico Ahí le doy una tarjeta Vamos con la primera carta Nuestro querido amigo Déjela, déjela amigo Te juro que con lo que llovió Quedé peor que Oleñac La vez saqué Escribano, por favor Juan Carlos Oleñac Debutó en Racing en el año 60 En el 62 pasó a Argentina a Junia En el 63 volvió a Racing Era un clásico con San Lorenzo Le dieron un empujón Lo metieron de cabeza en el foso Salió todo empapado Ajá, cosa seria Acá lo llamamos Platón Porque vive de la academia Platón Yo te voy a traer, vieja Y vamos a hacer flor de yunta No es lo mismo Anido Que Anido con Mesías, doctor Anido y Mesías Back del Racing campeón del 61 Negri al arco Anido y Mesías Blanco, Piano y Sachi Corbata, Pizzuti Mansilla, Sosa y Belén Quedate tranquila, vieja En eso soy como Manfredini Y no como Babastro Escribano Pedro Altemar Manfredini Se lo compraron a los mendocinos Por dos pesos Y resultó ser un jugador extraordinario Para su época Increíble Julio Babastro Puntero derecho Jugó solo dos partidos Entre el 62 y el 63 Sin abrirle el coro Cito Yo no quiero terminar como Sánchez ¿A qué se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo Al guardameta Taulfo Sánchez Eterno suplente El Gran Negri Jugó solamente 17 partidos Entre el 57 y el 61 Escribano ¿Qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido Aunque hace nueve años Que no sale campeón Una pasión es una pasión ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara De casa De familia De novia De religión De Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar De pasión Ajá A ver dónde está mi cara de pelotudo Bueno Qué hecha pelotas Ajá Bueno Me quedé colgado también Yo pensando Uno no puede cambiar Su pasión Bueno Les quiero comentar Por ejemplo La escena Hablando de pasión Es alucinantemente bien hecha La escena A ver Rapidito Aquí cuando llegan Vemos nuevamente El tema de profundidad de campo Muy bien hecha Acá tenemos un plano contra plano Como hablamos Muy bien Con una fuga alucinante Y muy bien cortado el plano Para que veamos solamente A La persona con la que estás hablando Bueno Aquí Bla 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 Estos planos son muy buenos Acá A ver Está cortando acá Casi No en tercios Pero está cortando Y tienes A tres personas Y acá un viejo En el medio Y dos personas más acá atrás Y la línea que va hacia atrás Y se funde un negro Una composición Muy buena ¿No? Está aquí Nuevamente este corte Para el contraplano Y tenemos nuevamente Tres personas Y este cuadro de aquí Muy bien puesto Vamos a ver Cómo lo usan luego Ahí le doy una tarjeta Por ejemplo acá Ahí le doy una tarjeta Él no encuentra la tarjeta Él le dice Déjela, déjela Estas cositas son cosas De actuación De dirección Esto es lo que hace A una escena real Te juro Que con lo que llovió Quedé peor Que el leñal La vez saqué Bueno Por favor Acá Hay otra escena La explica Acá Cuando cierran el plano Qué bien Queda el cuadrado De acá de Francia Una línea Otra línea Nuevamente cortando La proporción De las cabezas Se nota que El que ha hecho esto Sabe algo ¿No? Se nota ¿O no? Acá Acá La mirada Darín Está trabajando Con los ojos Simplemente Nuevamente Lo tenemos ahí en el medio Al viejo Que hace como un Pece de contraplano Con el viejo Acá estamos en primera persona Hacemos Darín acá Gracias a este viejo Y aquí El final De la escena Que obviamente Se lo veía a Franchella Acá Él mira abajo Ahí se da cuenta A ver Vamos al remate Lo tenemos Vamos a Darín Mirando el suelo Totalmente Inmóvil Pensando El tipo puede cambiar de todo Y cuando viene a decir El tipo puede cambiar de todo Darín levanta la mirada De casa De familia Pestañea De novia De religión De Dios Pero hay una cosa Que no puede cambiar Ven a mí No puede cambiar De pasión Muy bien hecho la escena Como le digo Alucinantemente bien Tan redonda Que hasta Que hasta el viejo Al final Que hacía Que hacía como Una interferencia También voltea Cuando le dice Puede cambiar de todo Pero no de pasión Bueno Igual nosotros No podemos cambiar de pasión Ah ¡Suscríbete al canal!